Ahora diremos Hoy te siento Señor Muy dentro de mi vida ¿Lo cree usted? Hoy te siento Señor Muy dentro de mi vida Y no puedo dejar De sentirte otra vez Mientras tenga yo vida Muy grande Es el poder Que reposa en mi corazón Y con él me haces ver Que no vuelva a caer Tú me cuidas Señor Grande precio pagaste En esa cruz Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tu llagas puraste Mi celida No puedes pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso Que te quiero decir Ahora en mi vida Ahora en mi vida Ahora en mi vida Reconozco Señor Que tu amor garantiza Más sinceridad Más sinceridad Que no podía ya Pues no te conocía Más sinceridad 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 En esta cruz, por mí un día, con tu sangre lavaste, con tu llagas curaste, mi serida. Cómo he de pensar en que de te soltar, si tú me guías, porque es mi razón que viví, es por eso que me quiero decir. Mora en mi vida, grande precio pagaste, en esta cruz, por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tu llagas curaste, mi serida. Cómo he de pensar en que de te soltar, si tú me guías. Porque es mi razón que viví, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios le bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Vamos a hacer una presentación de nuestra niña Julieta Vázquez. Está a cargo una señorita, Francisca Pérez. Amén. Vamos a leer la escritura, mi hermano, en Marcos capítulo 10, versículo 13. Dice. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos arrepentían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, te indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. De cierto digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándonos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. Amén. 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 Así que, nuestra hermanita Julieta Vázquez, yo le regalé. Ahí nomás ya. Padre, te damos la gracia. Fíjate. Primeramente, señor, si mi hermana Francisca aquí, señor, ha quedado cuidado a esta niña. Dale tú la gracia, la sabiduría, a ella como hija de su padre, de su madre, Que tu gracia y misericordia sea sobre esta niña, Padre Que seas tú guiándola por el buen camino de tu palabra Oramos, Señor, por esta jovencita Que seas tú guiándola con tu Espíritu Santo Antes que el mundo la agarre, Padre Tu gracia sea con ella, Padre Te la presentamos aquí en esta tarde O sea, en esta mañana En este nombre que es sobre todo nombre Para que tú la cuides Para que tú la protejas Y para que tú hagas conforme sea tu voluntad Te la encomendamos a ti en tus manos Y te dedicamos para tu gloria y para tu honra En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Dios te bendiga, mi hermano Amén Amén Vamos a leer la Biblia ¿Cuántos tienen aquí el viernes? ¿Qué salmo era que le llamó a él? Ah, sesenta y cinco Salmo sesenta y cinco Salmo sesenta y cinco Versículo cuatro Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Bienaventurado 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 El que tú escogeres Y atrajeres a ti Para que habiten tus atrios Seremos saciados del bien De tu casa De tu santo templo Padre, te damos las gracias Estamos agradecidos De que esta mañana Que veo que pareciera que estoy haciendo calor Tu gracia sea bajando Tu espíritu santo sea obrando en gracia Y seas tú Que cada hermano Cada hermana Señor En el transcurso de esta tarde Y cuando a la noche estemos orando Para entregarnos en tus manos Que cada hogar Que cada matrimonio Se pueda chequear Se pueda examinar Cómo fue este año que pasó Y si no fue bueno Que tu gracia sea bajando Y que tengamos la confianza La seguridad Que este año que venga Tú me des gracias Para que sea mejor Estamos confiando Que tú nos escogiste Que tú nos trajiste a tu reino Y sabemos que esta naturaleza humana Carnal No quisiera estar aquí Señor Pero no es por nuestra naturaleza humana Estamos porque tú has cambiado nuestra vida Y has cambiado nuestros corazones Así que te damos la honra Así que te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento mi hermano Entonces Esperemos que Dios en esta mañana Dios sea Bajando y ayudándonos Amén Y estamos cada día Que nos da vida Estamos confiando en él Amén 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 De ver también a mi hermano De ver también a mi hermano Amén Y esperemos que los hijos que después se casen No sean igual que nosotros Amén 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 Y estamos contentos Porque este año Dios restauró a mi hermano Morales también Con su esposa Amén Ellos estaban bien congregándose Donde nuestro hermano Quesada Pero decía Siento Siempre he sentido El deseo Que mi lugar es carascado Amén Y yo le dije Por ahí estaba su hijo Estaba su muera Bueno Ora al Señor Si Dios lo mueve Converse con el pastor Y Dios Abrirá puertas Amén Así que damos las gracias Damos la honra y la gloria Por el que está con su esposa Y esperamos que Dios le ayude Amén Amén También a mi hermano Mi hermano Samuel Mieres Que tenía muchos deseos Ya el año pasado Quizás De viajar a Lanco Allá se compró Una casa La desarmó Dejó listos los radieles Para colocar un negocio Y hasta ahí llegó Y ahí empezó a congregarse acá Mi hermano Quizás mi hermano Quesada Él se congregó por muchos años Con el hermano Quesada Y estuvo detenido un tiempo Quizás No fue bueno No le haya gustado a él Pero sabemos que la lección La hacemos nosotros Dios nos ayude a buscar El lugar correcto Amén Amén Hay una parte que El pastor No importa donde estemos Congregándonos No nos puede impedir Si nosotros deseamos Congregarnos en algún lugar Amén Estamos en libertad Amén Amén Mi hermano Núñez También que Estuvo harto tiempo Construyendo su casa Y decía Estuvo congregándose bastante Con el hermano Carlos Zúñiga ¿No es cierto? Pastor de ahí De Padre Gustado Pero también llegó un día Que Él me dijo Mi hermana Abigail Y mi hermano Joshua Ya quieren congregarse En Carrascado Y nosotros no estamos muy bien Y bueno Aquí están todavía Así que le damos la honra Le damos la gloria Le damos la alabanza Amén Ahora tenemos también Un hermano Que Aquí ha entrado en batalla Lleva para los dos meses Que es nuestro hermano Aníbal Y nuestra hermana Cintia Así que oremos Mi hermano Para que En su gracia Dios lo saque Mi hermano Amén Y Dios le dé su experiencia Amén Estos días Estuve conversando con ellos Mi hermano Y esperamos que la gracia Del Señor Jesucristo Les sea ayudando Amén 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 Todos pasamos por batallas Amén Todos pasamos por problemas Amén Todos tenemos batallas En nuestra carne Amén Pero Siempre debemos recordar Hay uno que es mayor Amén Y ese es El Espíritu Santo Amén Usted no está sirviendo Porque quiera Estar aquí Mi hermano Usted está aquí Porque Dios lo trajo Amén Y la Biblia dice Ninguno Puede venir a mí Si el Padre que me envió No le trajera Amén Así que si usted está aquí Esta tarde Esta mañana No es porque usted Quiera estar Su naturaleza No quisiera Estar aquí Amén Amén Y estamos aquí Amén Dándole a la gracia Amén Dándole la honra La gloria Amén El honor Al Espíritu Santo Amén Amén Y esperamos Y esperamos que Dios Le sea ayudando Amén 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 Y nosotros estamos aquí Agradecidos Porque con Él Somos más que vencedores Amén 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 Aunque quedó bastante dolorido Pero está vivo Amén Está parado Amén Y a veces uno Tiene un accidente Doble Y no nos permite Que nos pase nada Pero Conversamos con mi hermano Mi hermano Juan Carlos El viernes Y Me decía el hermano Pérez Que estuvo aquí Con sus Sus dos hijos Alejandro Pérez Se llama Alfredo Pérez Y yo conozco su padre Quizás del año 75 Con nuestro hermano Valdivenito No, Benito Andaur Y Era una collera Mi hermano De hermano Eran dos hermanos Pero tan fieles Mi hermano Que usted El tiempo que iba a la iglesia Lo encontraba orando Y son pocos Los hermanos Que tienen ese ministerio Amén Amén Así que si Dios Le ha dado ese ministerio De orar Como mi hermano Julio Jorquera Me dice Pastor Estoy orando A las 5 de la mañana Con usted Y yo Y si un hermano Ora en la noche Por mi Es bendecido Porque no están orando Por mi Están orando Para que yo me convierta Y para que Dios Baje Amén ¿Lo cree o no lo cree? Para que Dios Saque mis mañas Saque Mi flojera Todo lo que estorba Todo lo que estorba Amén Entonces ustedes Están orando por mi Ustedes están orando Por Dios Mi hermano Para que Dios Haga una obra En mi Haciendo una obra En mi Mejor 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 bajará La palabra Para usted La palabra Bajará Más limpia Amén ¿Cuánto lo creen Así? La palabra No bajará Con algún pensamiento Con alguna tristeza Con alguna amargura Entonces Es bueno Mi hermano Que oren por mi Amén 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 Pero sepan Que si están orando Por mi Están orando Por Dios Para que Dios Haga su obra Maravillosa Amén Entonces conversamos Con el hermano Juan Carlos Y mi hermano Alfredo Me dijo Parece que me quiero Congregar acá Me dijo Y yo dije Mira hermano Conversa con el hermano Pedáltale Amén Si él te da la pasada Le dije No tengo ningún problema Pero Dios Tiene que orar ahí Amén Y esperamos Que Dios Nos sea ayudando Dios El mismo de ayer De hoy Y por los siglos Quisiera Esta mañana Mi hermano Hablarle O conversarle O leerle De un mensajito Que Dios Colocó En mi corazón Y el viernes No quiso hablar Nada casi De este mensaje Para hoy día Poder Completarlo Y esperar Que la bendición De Dios Venga a su vida Mi hermano Y venga a nuestra vida A veces Hay mensajes Que uno lee O O ha escuchado Y los lee Lo escucha Y pasa Después Toma una escritura La lee Y pasa Pero a veces Hay mensajes Que Dios Los marca Y se acuesta Y se levanta Camina Se levanta Y está el mensaje Ahí Amén Entonces Uno Uno se siente contento Se siente agradecido Amén Cuando un mensaje De Dios Mi hermano Está dando vuelta Y vuelta Uno va a orar Va a orar Por la palabra Va a orar Por lo que Dios Va a dar Y Señor Que tú seas Sobrando Y viene el mismo mensaje Amén Y a veces Uno ora Y llora Y llora Y llora Y no pasa nada Uy Que se siente triste Bueno Y llega aquí Uno Y dice Bueno Aquí estoy Amén Como dice El hermano El hermano Isaac Noriega Parado Al pie del cañón Lo que Dios quiera Pero cuando Uno ya Dios le ha hablado Una y otra Y otra vez Sobre algo Dice uno Les leo Y si les leo ¿Cómo lo van a entender? Les coloco Un mensaje En la cinta ¿Y cómo lo van a entender? Amén Dirá otro hermano Me gusta más Como lo exhorta Bueno Ese es Dios Pero esta mañana Siento de leerle Ahora Si se queda dormido Le voy a pedir que aplaudan Cuando yo Veo un hermano Dormiendo Aplaudan hermano Es para que despierte Alguno hermano Porque a veces El diablo Quiere hacer dormir A uno Y luego Agarra a otro Por allá Y empiezan Amén El viernes Tuvimos un hermano De repente Y después Estaba un hermano Amén La batalla Ruge Venimos cansados Venimos agotados Pero debemos Como decía el hermano Galdona Muérdase la lengua Porque la lengua Nadie le gusta Muerdase la lengua Lo despierta Yo le dije A los hermanos Diáconos El viernes Tráiganse limón Para que hermanos Que vayan durmiendo Le echen limón En los ojos Yo me la hago Con limón Muchas veces Amén Y ya se me he hecho Gotita Una gota de limón En el ojo Mi hermano Oiga Arde como caballo Pero después Queda mirando Despejado Mi hermano Y los israelitas Han descubierto Que mejor que el limón Para la claridad Del ojo Es el pomelo Y hice una prueba Con el pomelo Y duele más Que el limón Pero ellos Los israelitas Se saben Son muy avanzados En la ciencia Entonces yo Al doctor Le decía Mi problema Que tengo Es vista corta Y le decía Al doctor ¿Cómo puedo mejorar Ese problema? No, mi hijo Ya no tiene arreglo Amén Pero cuando usted Se echa limón Y usted está Viendo medio nublado Y luego Lo hace llorar Y mira Uy, está limpiecito Amén Y entonces hermanos Diácono Limoncito Para los hermanos Que se quedan dormidos Amén ¿Cuántos están contentos? Amén ¿Cuántos le dan La gloria y la honra? Amén Así que hermanos No se enojen Si un diácono Le lleva un pedacito de limón Para echarle los ojos Ahora si se ha pintado Por manas Va a tener problemas Porque la cara La cara Le estuco por la cara Amén Amén Espero que no se haya No se haya estucado Amén Ustedes saben Que hay hermanas Que usan Cremita Para los gallitos Esto ¿Cómo se llama? Amén Y los hombres También están usando Y le buscan Todo El 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 aparataje Amén Amén Cuando la única manera De verse más joven Es que Dios More adentro Amén 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 Y el Dios Que está por dentro Eterno adentro Amén Y va a ver Que este de aquí afuera Va a rejuvenecer Amén Y le decirá Señor ¿Por qué lo veo más joven? Usted dice No No es que yo esté más joven Es que el Eterno Está morando Dentro de mí Amén Amén Ya no le gustó Mi hermano Amén ¿Usted cree que el Eterno Lo hace rejuvenecer? Amén 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 El Eterno Le saca la amargura Amén 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 Le saca la tristeza Amén Amén Ya no dice mucho más Amén Amén Le saca el deseo Tomar colemono Amén 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 Le saca el deseo Tomar poncha la romana Amén 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 Yo trabajé de banquetero Ajá En mi tiempo Y yo tenía un problema A mi hermano Que le ayudaba A mi hermano Peralta Y Y de banquetero Me ganaba A mis buenos pesos Porque había que partir En la mañana Preparar todo El banquete Los panes Los Una cantidad de cosas Los licores Y la tarde Eran Dos o tres horas Era el banquete Con los presidentes Abogados Jueces Y entonces yo decía Señor De repente iba a una mesa Y me decían Señor ¿Me puede traer un poncho de la romana? Y yo iba allá Y el hombre Traía el poncho de la romana Le echaba El helado arriba A mi hermano El helado de piña Y yo decía ¿Qué hago? Yo estoy viviendo aquí Y después la iglesia A veces estaba Predicando O sea Yo me escuchaba Una doble batalla Y a veces uno va a servir Y las señoras De estas millonarias A veces andan sin nada Y se agachan así Y les viene Para que el goloso Mire Las pechugas Amén ¿Me entienden? Entonces Entonces Dios ahí lidiando Con uno Dije Señor Bueno Voy a tener que renunciar Renunciar a mi trabajo Que me daba buen dinero Me daba para Quizás para una semana Trabajar un día Y me daba para la semana Pero la palabra Estaba siempre golpeando 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 Y usted tiene que tomar Una decisión Ahí no estaba El hermano Perarta Golpeándome No estaban los diáconos Ahí estaba El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el verdadero guía ¿Cuántos lo creen El Espíritu Santo Es nuestro verdadero pastor El que no te deja pasar Una ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Es su pastor? ¿Cuántos le damos La gloria este año Mi hermano? Porque el pastor Porque el pastor Nos ha estado guiando Amén Y el Espíritu Santo Siendo él nuestro guía Él continuamente Está Boom Boom Y uno Y uno Y uno Y uno sabe Mi hermano No está en la iglesia Ya está sirviendo Está trabajando Pero ahí está El Espíritu Santo Boom Boom Oiga Es un buen Un predicador Porque nos deja Pasar una Y está siempre Diciéndote Con calma Con paciencia Te habla Te vuelve a hablar Para que tú no hagas Lo que no debes Diciéndote ¿Puedo decir que estamos Contentos esta mañana? Porque tú sabes Que esta mañana Aquí en esta mañana Usted No tiene un hombre Como el pastor El verdadero pastor De nuestra alma Es el Señor Jesucristo Amén Y sabemos que estamos Aquí en este lugar Venimos con un solo ánimo Y un solo deseo Que Dios apareje En nuestras vidas Que Dios nos haga Mejores cristianos De los que hemos sido Amén 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 ¿Cuántos están contentos? Amén Bueno Vamos a entrar Correcto Dice El Salmo 65 El verso 4 Leamos ahora Leamos ahora a fin De tener un pequeño Fundamento Para nuestro pensamiento Y leamos así Bienaventurado El que tú escoger Eres Amén Amén Bienaventurado Felices sean Amén Los que Dios Escoge Amén Y atrajere a ti Para que habiten Tus atrios Seremos saciados Seremos saciados Amén Amén Del bien de tu casa Amén De tu santo templo Amén 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 Toda saciedad del mundo Él la saca Amén Amén Y ahora toda nuestra Amén Amén Como decimos la palabrita Que está diciendo aquí Amén 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 Ahora Dios va colocando Amén Amén Ese anhelo por más y más y más de Dios amén ve el samisto dijo aquí bienaventurado es el hombre es el hombre a quien Dios ha escogido para traerlo a él entonces usted mi hermano y yo debemos ser los más agradecidos amén a mi yo le puedo decirle con todo mi corazón hace ya 49 años que Dios me habló que Dios me escogió y de ese día que ya pude ver parte de su palabra nunca Dios me permitió caer solamente me quedó un solo vicio fumar y me daba vergüenza mi hermano participar en el grupo sanidad divina encima participaba en la iglesia metodista en el grupo sanidad divina y el roto fumaba y Dios obraba milagro obraba en sanidad y cuando Dios más me golpeó un día fue cuando mi amigo Flore Flore que trabajaba en las minas me dijo estoy enfermo en la cabeza los médicos no encuentran remedio para esto estoy ya medio trastornado y yo empezaba a conversarle del evangelio y me dijo y por qué no ora por mí ahí ya está el problema ¿por qué está el problema? porque por un lado me veía que ante Dios no estoy bien ante Dios me veía como un cínico ojalá Dios le ayude a ustedes yo estoy diciendo lo que a mí me sucedía en ese momento y a medida que el hombrecito me pidió mi cuerpo empezó a transpirar mi hermano de nervios yo no me encontraba digno de orar por él y más encima de saber que en él había un demonio una enfermedad un demonio que en su cabeza mi hermano no 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 usted no puede decir yo lo voy a echar afuera porque usted ya conoce parte de la escritura y usted sabe que en los días de Pablo los demonios dijeron nosotros conocemos a Pablo conocemos a Jesús y tú quién eres entonces tú puedes a ese orar y el diablo puede venir a contestarte y tú con qué australidad me vas a echar afuera si yo hago contigo lo que quiero lo estamos entendiendo bien pero ahí está Dios mi hermano ahí no está el pastor ahí no está el pastor hombre digamos ahí no está el diácono ahí no está la predicación ahí está él mi hermano él es un verdadero maestro eres un verdadero guía y él está ahí hablándote y tú sabes mi hermano que vas a orar por alguien y alguien te pide y cómo le vas a decir que no pero tú no puedes ser osado tienes que reconocer que no estás bien oiga mi hermano pero yo quedé mojado mi hermano hasta quizás hasta los calcetines ese día y oré mi hermano con alto temor y miedo y Dios lo sanó pero yo sabía que no lo había sanado porque yo había orado Dios lo sanó porque cumplió su palabra y me estaba demostrando a mí que Dios es sanador pero yo mi vida no haya sido cambiada había un demonio atormentador usted tiene que reconocer que en nuestra vida a veces tenemos un demonio que siempre nos está atormentando pero Dios es un Dios real y verdadero pero cuán contento estuve mi hermano cuando mi hermano Hernán me habló de este mensaje y yo le dije hermano si eso es de Dios no se preocupe ahí voy a estar y cuando le dije ahora voy hermano Hernán no, no no tengo tiempo no puedo llevarlo estoy ocupado pero dígame la dirección yo voy y llegué aquí a estas puertas un día viernes del mes de septiembre después de de año nuevo después de 18 después de haber conversado con mis vecinos mis vecinos me pensaban que yo nunca bailaba y le dije no, si yo antes bailaba mi esposa me enseñó a bailar muy bien y le bailamos ese día mi hermano hicimos una fiesta ahí en la casa de una botella de vino y otras cosas más y le bailé te veré mi batería y fue mi despedida ven Dios tiene una hora para todas las cosas y cuando entré por aquella puerta le quiero decir a todo hermano presente aquí yo no sé lo que Dios hizo pero lo único que sé que nunca más hoy día han pasado 45 años y nunca más he vuelto a tomar un cigarrillo entonces quiero decirle a usted hermano si usted tiene algún vicio el solamente entrar por aquellas puertas Dios lo puede cambiar enviado amén amén ahora sea lo que sea para Dios no hay nada imposible pero que haya un Dios que te está jalando es Dios por eso dice bienaventurado es el hombre a quien Dios ha escogido para traerlo a él si Dios me escogió si Dios te escogió a ti él no va a permitir que sigamos cayendo ahora me entiende hermano Dino amén usted no me ha dicho nada pero yo lo he visto si y a veces yo veo hermano a través del Facebook o a través de Instagram o a través de bueno de todo este asunto lo arreglé tengo tantos nombres mi hermano amén y los veo hablando los veo diciendo cosas algunos lo he visto con la cerveza otros con bueno con el cigarro y algunos tirando piropos entonces se da cuenta usted inmediatamente en el 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 training o o la palabra es en el vocabulario que se están manejando a veces hay muchos hermanos que se manejan a través de estas redes mi hermano con puro vocabulario en segundo sentido amén y yo creo que hay un Dios que puede cambiar nuestro vocabulario amén 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 ¿cuánto lo creen así? amén ¿cuánto le damos la gloria? amén amén le damos la honra amén le damos la alabanza amén y a veces cuando el vocabulario está en doble sentido si en ese corazón no hay un Espíritu Santo se va a sentir atraído o atraída amén amén solo la diferencia la hace el Espíritu Santo amén 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 o dígame amén mi hermano pero Dios te trajo amén y si Dios te trae tú tienes tú tienes que tener la confianza esta mañana que Él te va a cambiar amén 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 quiero que usted piense joven señorita el viejo abuelo amén que si Dios te ha llamado Dios no te puede dejar así amén tú tienes derecho ante Dios decirle señor si tú me estás atormentando me estás hablando me estás corrigiendo sácame esto de mí amén no diga usted el pastor me habló no diga el hermano me habló no Dios te habla no se excusen el hombre no se excusen el pastor no se excusen la iglesia es Dios mi hermano este llamamiento no lo hace el hombre este llamamiento lo hace Dios mi hermano porque no vamos a un camino cualquiera vamos a la morada eterna y sabemos que si vamos a la morada eterna un día también va a venir una transformación de nuestros cuerpos y sabemos que antes que nuestros cuerpos se han transformado vamos a ver a nuestros hermanos queridos que han muerto y ellos están esperando por nosotros quizás vamos a ver a la hermana Margarita no es cierto Salina vamos a ver a la hermana Marta vamos a ver al hermano enfermito como se llamaba Cristian y que si llegaba con una botella con moneda quizás vamos a ver al hermano José Tobar vamos a ver al hermano Vélez vamos a ver al hermano Espinoza vamos a ver a mi hermano que el primer hermano que trajimos en silla de ruega que lo traje el hermano Pedro Tobar de aquí de esta calle de 5 de Febrero Carrasco Amén y quizás vamos a verlos todos aquí vaya donde estoy dice que en una brilla y cerrar de ojo nuestros cuerpos van a ser transformados vamos a ver creyente aquí mi hermano alabando y glorificando al Señor juntamente con usted y que tenemos 30, 40 días ya el rapto está hecho porque hoy día la palabra te está raptando la palabra te está sacando de este mundo cuando venga el rapto para salir ya está todo hecho así que hoy día es el día oportuno debemos darle gracias porque Dios nos llamó debemos darle gracias porque Dios nos escogió debemos darle gracias porque estamos aquí mi hermano amén debemos darle gracias porque Dios me colocó una cierta simpatía para congregarme en Carrascal o en el tabernáculo aquí de Cerro Navia de nuestro hermano Carlos Cañete o acá donde el hermano Peralta o donde el hermano Jorge Zúñiga Dios colocó esa parte en uno amén pero que vayamos a un lugar nos va a salvarnos lo que nos va a salvar el Espíritu Santo amén amén mi hermano Rodrigo Vergara sintió el Señor y por su esposa y esto era un casi un año no sé dos años en constitución y ahora volvieron para acá de nuevo no sé me dijo si me podrá recibir no hermano las puertas aquí están abiertas amén amén y ahora está aquí viniendo a reunión y esperemos que Dios le ayude quizás donde mi hermano Elías haya sido más avivado quizás más alegre y aquí son más opacos bueno Dios no hace así amén pero lo importante es que creemos la palabra porque la música no nos va a salvarnos el que bailemos tampoco nos va a salvarnos nos va a salvar la palabra amén 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 es mi palabra en vida porque quizás nuestro hermano nuestro hermano David quizás tañaba el asunto este iba al rey Saúl para que el demonio se lleve pero después el demonio volvió de nuevo amén 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 quizás un profeta estaba medio enrabiado medio sufurado y pedía que los tañadores vinieran para que le cantaran para que lo sacaran de ese espíritu amén pero la palabra lo cambia amén 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 quizás usted mismo se siente malamurado en un momento determinado y dice voy a cantar mejor y se fuera a cantar para espantar ese demonio amén amén pero la palabra lo cambia para siempre amén 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 el hombre a quien Dios ha escogido amén para traerlo a él amén que quiere decir con eso Dios te quiere traer a él es porque Dios quiere cambiar tu naturaleza amén como vimos todavía atrás en el mensaje alma encarcelada hoy Dios tiene que matar morir esa naturaleza que está dentro amén esa naturaleza que te hace tomar te hace bailar te hace engañar a la mujer conquistar la mujer de tu prójimo amén o el hombre de tu prójimo amén 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 porque hay hombres mujeriegos y también hay mujeres cautivas entonces Dios tiene que sacar ese deseo en otras palabras tiene que matarlo amén entonces Dios tiene que matar esa naturaleza amén si Dios quiere traer a él tu naturaleza no te va a servir amén la naturaleza que viene de papá la naturaleza que viene de tu abuelo o de tu bisabuelo no sirve aquí mi hermano aquí Dios te va a cambiar tu naturaleza amén todos aquí tenemos distintas naturalezas en la carne por familia pero esa naturaleza Dios aquí la bota aquí la barre aquí llegamos a tener la naturaleza divina dice la escritura que Dios no ha hecho participante de su naturaleza divina tú esta mañana estás siendo participante de la naturaleza que ningún hombre puede participar solamente a quien él escoge solamente el que él escoge todos podemos darle gracia bienaventurado es el hombre a quien Dios ha escogido para traerlo a él cuando estamos perdidos muertos en delitos y pecados y Dios nos trajo a su reino se me olvida su nombre de batuco mi hermana mi hermana Dios le bendiga amén Dios nos trae Dios nos escoge no es el hombre los hombres hemos fallado hemos errado a veces los pastores hablan cosas dicen cosas y fallamos y erramos pero Dios nunca ha fallado amén amén voy a que déle gracia a usted esta mañana y que este año que viene y que ya nos queda un poquito ahora para terminarlo que Dios me dé gracia para saber que le sirvo a un Dios vivo a un Dios real y verdadero y que el que comenzó la buena obra él me va a perfeccionar él no me va a dejar a media mi hermano amén gloria a Dios bienaventurado es el hombre a quien Dios ha escogido para traerlo a él amén que él pueda morar en sus atrios amén donde estamos aquí esta mañana amén amén estamos en su templo amén porque es su templo usted es templo del Espíritu Santo amén amén acaso no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo amén el templo del Espíritu Santo no es esto amén este es un lugar de reunión amén el verdadero templo del Espíritu Santo está aquí adentro amén 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 y dice Pablo ahí en los Corintios pero si alguno si alguno violare amén ¿sabes lo que significa violar? significa que muchas veces Dios te habla y tú aceptas que el diablo te viole amén 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 porque el diablo viene a tu mente amén 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 y te hace claudicar amén y entonces el diablo le está violando amén y Dios te habla y tú permites ay 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 amén ayúdeme hermano amén amén ¿cuánto quieren que Dios lo ayude esta mañana? amén amén si donde quiera que tú vayas Dios te está hablando te está hablando porque somos templo del Espíritu Santo tú dices si alguno violare es cuando el diablo viene a tu mente tú sabes lo que dice Dios y tú aceptas y haces lo contrario por eso que encontramos aún en este mismo mensaje hermanos hermanos pastores que han caído y han violado a niños y a niñas estoy hablando de pastores y han salido afuera y otro otro de ellos mi hermano estuvo un tiempo pastoreando y después andaba en el centro con los gays mi hermano era bisexual entonces pero era un hermano precioso para cantar a la bata aplaudir oiga hermano fabuloso amén pero pero su naturaleza quizás cuantas veces Dios le habló y no cambió dice si alguno violare el templo de Dios Dios destruirá tal entonces cuando usted permite que su templo sea violado es por cuando usted acepta su naturaleza bestial amén amén voy a darme ánimo yo entonces mi hermano porque usted lo ve medio de caído mi hermano amén 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 levantemos las manos mi hermano cuantos desean rendirse al Espíritu Santo escuche bien mi hermano si alguno violare hay una ley en el Antiguo Testamento si una niña iba a ser violada y ella gritara era salva era perdonada pero si esa niña no gritaba los dos morían amén así que si usted esta mañana ve que un demonio se le acerca a su lado y le dice mira que yermito está más hermoso que nunca lo siento puede venir una pavita moderna y mira tu vieja está vieja ya entonces yermito como tiene esa naturaleza carnal aquí afuera que palabra amén amén y viene y viene hermano hoy día hoy día hoy día especial hoy día un día especial y salió a la calle y salió la muchacha y le dio la bra y sintió que atracción mi hermano que cree que cree que está ahí que cree que está ahí mi hermano uff toma una esa mucha uff no se dan cuenta que hay una atracción amén no se dan cuenta que hay un diablo amén y no se dan cuenta que hay una naturaleza que tenemos que vencer amén y sobre todo si anda esa esa chica que es fenomenal y le da besito para aquí me dice para acá uff si usted está más lindo que nunca nosotros fuimos una vez un cumpleaños o sea un casamiento de mi sobrino de hermano de este mensaje y uff y a mi esposa la alababan y la esposa de los hermanos me alababan le dije vieja vámonos y eran hermanos del mensaje que se habían salido no estoy hablando del mundo estoy hablando del mensaje amén 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 aleluya así que estamos en una gran batalla amén nosotros estamos perdiendo la batalla con el mundo estamos hablando en los de ahí amén dice los peores falsos son los que están adentro amén el peor falso puede estar aquí adentro entonces el hermano galdón aplicó una serie de mensajes los falsos salen adentro de adónde salen los falsos de aquí adentro amén porque del corazón salen los buenos y los malos del corazón vienen los buenos y los malos amén amén entonces examinémoslo mi hermano si Dios me escogió Dios me trajo a él que está saliendo de mí amén aleluya entonces si si está saliendo de mí puro está puro brotando como dice el romano 12 no recuerdo el versículo dice que está brotando solamente una raíz de amargura una raíz de amargura contra el hermano contra el hermano y los dos me están escuchando entonces el viernes no es a ustedes esos versículos dice para que lo cojo y se salga del camino para que se hay sanado esa persona necesita ser sanada vamos a ver la escritura de Hebreos 12 parece que esta mañana vamos a ir contentos amén amén parece que le voy a pedir a mi yerno que me saque mejor este mensaje amén creo que es Hebreos 12 si está bien verso 10 vamos a leer del 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 3 mejor amén 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 cuantos creen que en la Biblia está Dios amén pero nos cuesta obedecer amén 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 considerad aquel que sufrió tal contracción de pecadores contra el mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar amén 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 combatiendo contra el pecado amén y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo hijo mío no 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 menosprecies la disciplina del Señor no desmayes cuando eres arrepentido por él amén porque el Señor al que ama disciplina amén disciplina y azota aquel que decide por hijo amén así que para los carnales estamos hablando hasta mañana amén si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque que hijo es aquel a quien el padre no disciplina amén amén ¿cuántos lo creen así? amén no me acuerdo a quien escuché este testimonio al hijo que discipliné lo castigué me rindió y al que no castigué se porta más malas que le consentí todo amén que Dios no ayude pero si Dios hace anoche fue que lo escuché pero si Dios os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardo y no hijos amén por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? amén amén y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que no es es provechoso para que participemos de su santidad es verdad es verdad que ninguna disciplina presente puede ser causa de gozo sino de tristeza amén si fijaron que hablamos de violar el templo y al tiro pusimos tenso amén bajo al tiro la almofra amén amén es disciplina pero dígame cuánto de nosotros a ese hemos consentido aquí al diablo amén amén o permitimos que el diablo no habla sabiendo la otra parte amén 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 ¿ves? es verdad que ninguna disciplina presente parece causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados amén entonces usted esta mañana sabe donde se está peleando la más grande batalla ¿dónde se está peleando? aquí amén amén ¿dónde se pelea la más grande batalla jamás peleada? en mi mente amén y mi mente es la tierra de nadie amén 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 porque todas las primeras segundas guerras mundiales se pelearon en tierra de nadie y la tierra de nadie que aquí tenemos nosotros es la mente amén entonces el diablo viene a la mente amén pero Dios viene al corazón amén amén entonces que constantemente nos está corrigiendo amén nos está hablando y el diablo viene acá amén gracias Señor y si alguno viola el templo y se deja seducir amén sabiendo lo que la palabra está diciendo amén entonces el culpable no es Dios eres tú amén 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 si no de tristeza pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados amén entonces tú sabes que cuando viene una 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 niña una mujer a 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 cuidado cuidado que tu ego puede subir y te puede matar te puede destruir cuidado hermana cuando llegue un varón ahí oh que está linda hermana cuidado que Dios te dé ese herrimiento para que cuando ese hermano te hable así tú puedas saber si te está hablando del alma o te está hablando de aquí a ver a a ver me entiende lo que acaba de hablar si te está hablando de Dios sincero o te está hablando de aquí de tu mente con deseo lo entiende cuánto dicen amén amén pero usted y yo estamos siendo ejercitados 12 por lo cual levantar las manos caídas cuando dicen amén y las rodillas paralizadas hay que levantar las manos hay que orar más de rodillas hay que levantar las manos y hay que orar más de rodillas ante mí dijo Pablo Pablo se doblará todas las rodillas y toda lengua confesará Dios amén gloria a Dios amén y hacer sendas derechas para vuestros pies para vuestros pies pero mire lo que dice para que los cojos no se salga del camino sino que sea sanado los cojo es ese diablo que te está haciendo ese diablo que te hace hablar mal de tu hermano ese diablo que te hace hablar mal de tu esposo es verdad es verdad lo que estoy hablando cuántas hermanas pueden reconocer aquí esta mañana levantar sus manos que hablan mal de su esposo y Dios las puede sanar dice para que los cojos no se salga del camino sino que sea sanado y si estás hablando a un varón con deseos carnales hablando mal de tu esposo tú te estás encegando en bandeja tú te estás encegando en bandeja ese hombre para que te llore Dios no ayude ¿cuántos quieren sanidad esta mañana? ¿no cree usted que todos necesitamos sanidad mi hermano? ¡amén! ¿cree usted que esta mañana Dios no está hablando? yo lo creo porque mis deseos solamente eran de hablar de leerlo pero ya con lo que Dios no ha hablado pienso que ya estamos ya bien titulados y que Dios llene estos vasos amén el viernes no toque este verso el catorce seguid la paz con todos amén creyentes y no creyentes seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor amén amén pero aquí está el verso que me gusta a mí más que todos los que he tocado porque este verso me lo causa estrago veneno es veneno puro mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados una pequeña raíz de amargura contra tu esposo tú puedes colocar mucho veneno en tu familia a ver si me están siguiendo porque hay personas aquí mi hermano que son de carne les gusta tener compañerismo con su familia a mí no yo soy alejado de la familia pero hay familias que les gusta tener compañerismo yo no tengo nada yo no fui creado con papá no fui creado con mamá así que no tengo ni el más mínimo deseo mi hermano así que esté solo o no esté solo me siento bien igual pero los que han sido creados con papá con mamá y han tenido buen compañerismo quieren tener compañerismo con la familia pero si en un momento determinado tú te vas de lengua porque entró una amargura con tu marido y se le contaste a la otra a la otra a la otra a cuánto estás contaminando si entraste en una pequeña amargura contra mí aquí mi hermano contra el pastor a cuánto va a contaminar en la iglesia que los pille mal parado vaya no me están diciendo amén no se les caiga la antena mi hermano amén aquí estamos para enfrentarnos cara a cara yo no tengo problema que usted va a hablar mal de mí pero el problema está a cuánto va a contaminar mi hermano yo no tengo pelo en la lengua y se larga sí pero no te das cuenta que hay un demonio adentro no tengo problema de hablar mal de mi esposo pero no te das cuenta que hay un demonio adentro mirar bien mire bien quien tiene a su lado quien está a su lado quienes son los que están mire bien mire bien si lo que va a hablar va a ser de Dios o no va a ser de Dios mire bien lo que está a su alrededor que llega a dar vergüenza a veces mi hermano a veces viene uno a la micro y escuchando un comentario mal de otro hermano o de otro y gentil escuchando mi hermano no me debe dar vergüenza mi hermano y es porque no miramos bien cuando conversamos por qué se destruye una iglesia por qué se destruye los hermanos por qué se destruye el compañerismo es porque nosotros permitimos que un diablo de amargura entre y luego agarra uno agarra al otro al otro al otro y a veces tenemos 10 12 20 contaminados en la iglesia mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando mire que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe o se estorbe y por ella muchos se han contaminado una raíz de amargura entró a mí pero luego esa raíz de amargura yo la 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 divulgo ¿se da cuenta hermano lo que la frase le dije mejor vivir tranquilo no importa lo que el hermano piense pero que a mí no me agarre ni una raíz de amargura lo más triste que hay en la vida en un creyente en los creyentes en los hogares está aquí mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe entonces cuando una raíz de amargura se mete adentro me hace crecer mi hermano o me hace retroceder no hay ni una raíz de amargura que te hace crecer mi hermano te hace retroceder y la raíz de amargura no la mete Dios el diablo la mete para hacerte para hacerte retroceder para enfriarte para que ya el hermano no lo mires como antes si tú hablas mal de tu esposo a tu esposo cuando él te quiere decir ah y estalla y porque estalla es porque tú no te das ni cuenta que hay una raíz de amargura metida adentro él te quiere conversar y te das cuenta que hay un diablo metido adentro el esposo le quiere conversar a su esposo y ah y por qué vienen las peleas por los brotes de amargura porque viene la destrucción en la iglesia por los brotes de amargura el creyente tiene que aprender a pararse mi hermano si Dios me escogió Dios me trajo a él él sacará todo mi hermano amén amén gloria a Dios gracias Señor gracias Padre dice dice Pablo no sea el 16 no sea que hay algún fornicario o prófano como Esaú que por una sola comida vendió su primoginatura amén porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas leía un cuento de una persona le decía a esa persona no tengo ningún problema en perdonarte pero vas a ir le dijo vas a tomar un cojín de pluma y lo vas a atinar desparamá en el aire y cuando lo vuelvas a llenar ven a conversar conmigo aleluya 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 amén y a veces hay creyentes tan osado mi hermano osado que hablan se estapan y no saben cuánto corrió y dicen me arreglo con el hermano pero cuánto podrás tú recoger todas las plumas que se llevó el viento y eso es lo que el hombre entonces te perdonaré cien de corazón porque todas las plumas que desparramaste bien 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 amén amén entonces pidamos que corte nuestra lengua porque dice Esaú con lágrimas pero ya no la alcanza entonces la pregunta que tengo esta mañana yo aquí en este presente decirte con todo mi corazón cuántas plumas quedarán en el campo y quizás nunca las podrás recoger porque tú le hablaste a un hermano y ese le habló lo que ese hermano te escuchó y ese le habló al otro y siempre la amargura ah no dice si me arreglé con el hermano pero cuántas plumas botaste te tomé un cojín de pluma yo traje en pluma y traje con sillones y mi hermano y tenía que hacer bien el fondo de la tela una tela que no no el cañón no me rompía la tela y coserlo bien porque si no estaba si es tela flexible o tela ranurada o tela que tenga poco gramaje en 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 el tejido entonces me va a salir me va a salir la me va a salir la pluma y me sale por otro lado y está saliendo por todos lados imagínense si la pluma por todos lados empieza a salir por todos lados mi hermano cuánto más cuando se desparraman y yo si a este hombre Dios le dio buena sabiduría le dijo te voy a perdonar de todo corazón pero cuando cuando recoja todas las plumas y el Señor nos manda que si tú hablas mal de un hermano recoja todas las plumas y tengas cuidado a quien le hablaste porque después yo le hablé a esta persona pero por qué lo sabe ese y lo sabe el otro porque le voy a contarle un secreto fíjate que vi al hermano se me olvida su nombre Manugo lo vi con una mujer en el centro y luego le cuentan y el hermano Hugo vino se sintió arrepentido y le confesó y le pidió restauración a la hermana pero esa hermana cuánto desparramó son malas plumas que se esparraman que las que se recogen en malas palabras que tú hablas que las que se recogen malo que habla de tu contaminación y a cuántos contaminas y pueden decir no si yo no he hecho nada una amargura puede contaminar a muchos un mal comentario por no mirar bien a quien lo hiciste porque hay problemas con los gobiernos porque hay problemas en los hogares porque hay problemas en el país nada más por esto por la amargura por los comentarios porque cuando a veces tú sabes de una cosa que hablaron de ti tú no vas donde la persona no llamas a la persona para hablar si verdaderamente hablo sino que va lo comenta con otro con otro con otro con otro con otro y pensamos que lo estamos haciendo muy bien pero no olvidamos un aplauso hermano pero no olvidamos de Mateo 18 Mateo 18 ya el mensaje se nos fue por otro lado vamos a terminar el año bien remesido amén 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 y justamente ayer estuve mirando un abuelito que tengo en un macetero grande tengo un pomelo tengo una mandarina y tengo también un 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 limón de pica y me está faltando moverle la tierra y abonarlo uno mueve la tierra lo abona yo tengo un abono especial y después se tapa para que no lleguen las moscas azules tengo un abono de nuestro cuerpo amén muy bueno amén entonces quizás nos falta movernos en la tierra picar la tierra hacia el tronco pues nunca el árbol se rega al medio se rega por los lados por la raicilla entonces que tiene la tierra para acá abonar hacia afuera y si es cítico también usted puede de su orina en la mañana juntarla con agüita y regarlo por fuera es un muy buen abono amén no sé si está mal porque es muy bueno así que cuando comen mis pomeros ya sabe y son ricos amén 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 quizás usted y yo lo miré y me dicen tonto pero sé que tengo que moverle la tierra y echarle abono amén quizás le falta a usted esta mañana que Dios nos mueva a la tierra amén y nos ponga un poquito de bostra de caballo quizás con un poquito de guano de 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 gallina poquito sí porque es muy fuerte amén o guano de cabra o de conejo por los que tienen conejo también bueno de conejo muy bueno amén pero ahora para los creyentes el mejor guano lo mejor que Dios te puede dar es que tú abones tu tierra con el Espíritu Santo amén que Dios te movió la tierra esta mañana gloria gloria de Dios amén hemos recibido el mejor abono el mejor abono para el 2018 vamos a crecer mi hermano vamos a prosperar mi hermano oh señor que es bueno tu abono aunque quiero hablar más del hermano no puedo hablar si no me hace amarlo señor por eso que dije no olvidamos de Mateo 18 15 ¿cuánto queremos obedecer a Dios su siervo predicó un mensaje la señal y él dijo obediencia total amén a la señal nos da derecho al Espíritu Santo no obediencia parcial sino que total y aquí está una obediencia total mire lo que dice Román perdón Mateo 18 versículo 15 lea hermano Guillermo antes que le dé más sueño no es que el hermano esté durmiendo hermano es que lo me llevo estesando justo como dice mi hermano por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando todos los hermanos juntos ve y repréndele estando tú y él solo cambió la cosa si tú sabes que escuchaste un comentario de ti y el diablo quiso meterte en una pequeña amargura es mejor que tú llames al hermano y converses con él es mejor que tú llames a la hermana y converses con él pero cuando sembramos amargura y contaminamos a muchos es cuando nos llamamos al hermano o nos llamamos a la hermana y vamos y hablamos mucho entonces nos estamos obedeciendo la palabra porque la biblia es muy clara muy precisa por tanto si tu hermano peca contra ti contra ti ve y repréndelo o repréndelo estando tú y él solo y si te oyere o sea si él reconoce que ha hablado mal ha ganado a tu hermano amén más si no te oyere porque el hermano puede ser tosú puede ser testarú puede ser un hermano que no lo reconozca que él hizo eso y tú tienes testigo que lo ha sido así toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra amén amén tienes que llevar testigos amén entonces anoche le decía el hermano Carrera el hermano Carrera me va a ¿cómo le decía el hermano Carrera anoche? me va a sacar una lista de todos los hermanos que den plata y les prestamos plata años atrás y me dijo y algunos no han dado nada entonces yo tomo esa lista y la vez le hacíamos una cartita y se la mandamos a los hermanos porque se olvidan por eso que nos prestamos más plata aquí en la iglesia amén ofrenda de amor porque se olvida entonces se llama el hermano entonces yo veo la lista aquí hermano si yo no dejo nada pero como tú dejo aquí mira mira porque en todo lugar el hermano nunca va a reconocer que eres deudor porque dice la Biblia proverbio creo que dice que el impío pide prestado y no paga y que es la palabra impío es uno que sabe hacer lo bueno y no lo hace él sabe que va a pedir un préstamo o una letra almacenes París y sabe que después de cinco años ya prescribe y no paga se corre se cambia a domicilio ese es un impío mira donde llegamos está la tierra pero hermano hermano Vicente que punta araba metimos para abajo porque se mete uno uno suave para la tierra que está dura tiene terrones y piedras pero después más abajo se mete un parado con más punta para que agarre más y estos días estuvimos haciendo el hoyo allá para la fosa en la parcela y el varón oiga tomaba esa pala mi hermano oiga en una hora hizo cinco metros de hoyo casi y llegaba a la roca y yo me llevo un pedazo de roca para la casa y mi hermano era agarrado entonces esta mañana esa pala no deje desnudo pero que Dios nos llene con el Espíritu Santo lo cree lo desea por eso dice la escritura el impío pide prestado y no paga se olvida por eso es que se olvida de pagar en la polar se olvida de pagar en ripple en falabela pero el hombre pide en todos lados ya hemos tenido hermanos aquí en la iglesia que a uno le pide cinco a otro le pide dos a otro le pide uno y nunca pagó ahora no están ya se fueron pero hay otro menos que nos pueden pasar por aquí porque deben nos pueden pasar por allá porque deben oiga hermano ojalá Dios nos dé un buen testimonio era eso que dije hermana Janito a Moisés cuando va a venir para que comience a restaurar oh hermano Dios ha sido tan misericordioso con nosotros Dios ha sido pero demasiado y aquí donde podemos darnos cuenta lo que el profeta dice la sangre es la que nos está cubriendo pero usted mi hermano no abuse no abuse de esa sangre que un día va a terminarse que Dios nos ayude todos nosotros yo le decía a un hermano noche yo me hablaban de que una cosa no se podía hacer o llevar me la ingeniaba en mi juventud mi hermano para robar y aunque fuera lo más difícil para mí ese era un reto yo le decía y como un joven no va a robar cuando fuma cuando toma cuando está drogado no haya de aonde a veces a veces los hogares cuando hay hogares que tienen hijos y los nietos a veces ladrones los hogares sufren tienen que tener todo escondido mi hermano padres sufren y si nosotros en nuestro tiempo que fuimos jóvenes con nuestra mente sana el diablo lo iluminaba para robar cuanto más estos jóvenes que están seducidos como decía una hermana yo fui seducida para robar de esa casa donde trabajaba de empleada para robar sábana y esto y esto y hasta dólares me traje pero ahora dije tiene que restaurar y nos vaya a restaurar con las manos vacías si te robaste cinco mil dólares junta esa plata y diga aquí está la plata la señora y un poquito más por mi hermano ¿cuánto me dicen amén? y si un hermano es ladrón de diezmo dice la escritura paga con tu quinta parte ya se está pasando y nos vamos si es verdad que nos vamos amén pero para donde nos vamos a ir así siendo ladrones si Dios nos escogió mi hermano Dios no te escogió para que siga haciendo ladrón mi hermano Dios me escogió para salvarme mi hermano pues si yo no estoy robándola a usted hermano si yo yo no estoy hablando de mí mi hermano le está robando a Dios mi hermano yo no tengo necesidad de dinero Dios me ha dado suficiente amén pero estamos hablando de Dios amén amén sácame a mí de la cabeza tuya es Dios tú no estás robándome a mí ni a quien le diga estás robándole a Dios en que me habéis robado me habéis robado las ofrendas y los diez si no he robado nada te estás riendo de que es impío pide y pestado y no paga y tú como eres Dios te ha pasado dinero y tú no estás no, no amén 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 ay, ay, ay que está buena esta cosa mi hermano y aquí en la iglesia mi hermano a nadie a nadie se le pide que su diezmo pongan su nombre y su cantidad aquí estamos todos libres amén así que yo estoy libre mi hermano amén nadie sé quién está robando quién no está robando pero Dios sabe quién está robando amén 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 Dios sabe que aquí hay ladrones si no Dios no estaría hablando esta mañana amén amén bueno bueno alegrense hermano amén aquí donde la palabra y yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo iré aquí venimos a gozar amén aunque la palabra me haga tira pero tengo que reconocer mi hermano amén 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 ¿cómo fue este año con Dios mi hermano? ¿cómo fue mi comportamiento con Dios? ¿cómo fue mi oración con Dios? amén ¿cómo fue mi existencia con Dios? ¿cómo fue mi comportamiento en mi hogar con Dios con mi esposa? ¿cómo fue mi comportamiento mi hermano? aquí no es dar vuelta a la página tiene que haber un cambio amén 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 para terminar leyendo le dice más si no te oyere toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra y si no los oyere a ellos dilo a la iglesia ¿ve? porque este varón o esta varona ya no quiso entender no quiso hay que ponerlo a la iglesia dice ahora porque ya un creyente manufacturado y si no lo oyere a la iglesia tenganle por gentil y publicano amén 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 es aquí es aquí donde descuece la Biblia antigua en Timoteo dice márcalos por su nombre cuando tengamos uno de estos hermanos que les gusta hacer fraude que les gusta jactarse que les gusta que el diablo los viole amén 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 y no te das cuenta que estás destinado a la tribulación amén amén pero este mensaje no es para irte a la tribulación amén amén es para irme al milenio amén amén y de ahí a la morada eterna este mensaje no está viniendo para esa clase de gente por eso que dice bienaventurado es el hombre a quien Dios ha escogido para traerlo a él amén amén que él pueda morar en sus satios amén que Dios haya escogido para traerlo a él amén entonces mi advertencia en esta mañana es que usted se examine como dice Pablo examinaos a vosotros mismos si ya estáis en fe amén si no ya soy reprobado amén quiero que está hablando aquí la palabra yo debo examinarme si esto que la palabra me está hablando lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal si no voy a estar siendo reprobado bienaventurado es el hombre a quien oye yo pensaba que es temprano son 12.20 estoy recién entrando al mensaje hermano amén oye que se nos fue lo mejor ahora hermano amén hoy día año nuevo mi hermano amén amén y yo me siento como que estuviera recién comenzando mi hermano amén quizá usted está aburrido quizá está agotado y yo me siento rejuvenecido amén 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 Dios sabe que te ama amén y él quiere que tome una decisión con Dios vea bienaventurado es el hombre a quien Dios ha escogido para traerlo a él que él puede amorar en su estatio que Dios haya escogido para traerlo a él oh como nosotros pudiéramos yo creo que el Espíritu Santo podría realmente profundizar algunas cosas de allí si tuviéramos el tiempo para hacerlo bienaventurado el hombre a quien tú escogieses para llegarse a ti que que él escogió para llegarse para que él pueda habitar en tu satio y seremos saciados en tu templo note la entrada a Dios Dios tiene una vía de entrada y usted sabe si usted va a visitar un rey hay una manera para llegar al rey hay una manera para llegar bien para hacerlo más simple que eso el muchacho que quiere acercarse a la joven dama para tener familiaridad con ella hay un cierto modo de acercarse usted no puede solo llegar allí y decir epa ella me gustaría conocerte y estrechar tu mano y aun cuando ella no tenga mucho de dama lo pondría en su lugar correcto usted necesita una cierta manera para acercarse a ella se le quiere que usted llegue con respeto a la dama etc y hay una manera de allegarse a todas las cosas y hay una manera de allegarse a Dios amén y si nosotros no conocemos la vía de entrada a Dios nunca podremos tener una audiencia con Dios y este mensaje su siervo lo pedicó en ellos 55 yo tenía 5 años amén lo cual significa ya 63 años que ya han pasado y mire como está hablando porque su palabra es viva y amén 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 ah dice ese mensaje añejo no o sea que todo lo que joya está añejo todo lo que me como dice está añejo si no fue no fue Moisés mi hermano no fue Job fue Dios en ellos o sea lo que picó Pablo allá 2000 años atrás mi hermano y le cortaron la cabeza ya está añejo no está fresco fue Dios con ellos y ustedes han pasado 63 años que Dios predicó pero pero está fresquito mi hermano como que esto era sucediendo ahora mismo su palabra es pura es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos que disierne y entre hasta las coyunturas hasta las médulas de nuestros huesos el médico me dijo ¿sabes tú por qué tienes reumatismo en la cintura y nunca va a ser sano porque eso va a la médula del hueso y los huesos se van regenerando por las médulas por eso es que hay personas que sus huesos están llenos de separaciones de hoyitos ¿cómo le llaman? ortoporosis y otros huesitos débiles es porque sus médulas están corrompidas necesitamos que Dios restaure nuestras médulas ¿no es cierto? cuando usted agarra un huesito de pollo y ¿no es cierto? agarra una patita quizás y le pega el masticón y sale esa médula que es rica mi hermano quizás a uno le gusta a mí sí amén también estos cuerpos estos huesos están llenos de médulas y Dios se mete hasta adentro oh será por eso que a veces andamos medio raquíticos mi hermano sin fuerzas para nada no dejamos de congregar ya no dejamos de orar no dejamos de leer la palabra porque ya los huesos están medio perforados no se les puede pegar porque se quebran amén se está estabiloso y quebró un hueso porque los huesos ya astillita mi hermano no hay células no hay médulas que se esté regenerando pero Dios lo puede hacerlo cuánto lo creen cuánto dicen amén esta mañana amén ya hay una manera ya hay una manera de llegarse a todas las cosas ya hay una manera de llegarse a Dios y si nosotros no conocemos la vía de entrada a Dios nunca podremos tener una audiencia con Dios o sea significa que siempre tendremos una audiencia mental y no con Dios porque cuando tenemos una audiencia con Dios cambia cuando un hermano quiere tener una audiencia con Dios y va a orar y oh señor papá 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 y no deja ni cinco minutos espera que es lo que Dios le va a contestarle porque en los cinco minutos le da sueño y se queda dormido usted no puede ir a Dios mi hermano puramente y tu vida no cambia mire que adelante puede confesar puede restaurarse cosas pero puramente porque tienes que ir donde Dios que Dios te llene hay una vía de entrada amén entonces Dios nos ayude y hay una manera de llegarse a todas las cosas y hay una manera de llegarse a Dios y si nosotros no conocemos la vía de entrada a Dios nunca podremos tener una audiencia con Dios ve usted tiene que saber en una corte si usted sencillamente no entra estando el juez en el estrado para decirle epa juez quiero hablarle un poco alguien lo arrojará fuera de la corte y le cerrará la puerta por conducta desordenada ve hay una manera en la que usted tiene que allegarse el juez y debemos encontrarla una manera de llegarnos al juez divino amén 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 a Dios mismo cuando una vez el hombre a través de seres angelicales quizás cuando vino ante la presencia de su majestad el gran rey del cielo quizás se llegaba en alguna otra manera pero puesto que el pecado rompió la relación ahora la relación ahora cuando un hombre como hijo se acerca a su padre él simplemente camina hacia su padre y dice padre vengo a visitarte o verte con respecto a algo esa es su manera de allegarse pero ahora para el extraño hay otro modo de llegarse ¿ve usted? y hay una vía de allegarse a Dios para muchas cosas diferentes ahora si así fuera y si mi padre estuviera vivo y quisiera acercarme a él respecto de un asunto financiero eso sería un poco diferente de otro tipo de acercamiento yo quiero expresarle cuánto pienso en él y así sucedidamente es la entrada que usted tiene que usar para encontrarse con Dios ahora cuando el hombre pecó en el principio en el jardín del Edén él se separó y cortó toda posibilidad de allegarse a Dios su misma línea de vida él estaba separado de su Hacedor sin ninguna posibilidad de volverlo a ver porque su pecado su incredulidad en confiar en Dios lo había separado ese es el único pecado que existe su propio pecado de incredulidad la incredulidad es su pecado y la única razón hoy por lo que no estamos donde deberíamos estar es por causa de nuestra incredulidad eso es es el porqué los milagros y las cosas no están en la iglesia como diría es por causa de la incredulidad que nos separa y por causa de este pobre hombre allá afuera es un pecador un asesino y una basura en nuestro mundo hoy y toda clase de cosas desastrosas que suceden es por causa de la incredulidad en Dios eso es todo si creemos hay solamente dos cosas o usted cree o no cree una o otra si usted cree entonces las obras de justicia seguirán al creyente si usted no cree las obras de justicia seguirán a los que le oigan la única cosa es mentir robar hurtar y demás esos son los atributos de la incredulidad y la longa minidad paciencia bondad misericordia y lo demás son los atributos de creer en Dios fe en Dios ahora cuando el hombre fue cortado quedando sin ninguna vía para entrar su única línea de vida todo fue cortado él quedó en tiniebla sin esperanza sin vía alguna para acercarse a su Hacedor amén entonces este fue el párrafo que me marcó a mí entonces cuando Dios viene a buscar un hombre quiero que noten esto es siempre Dios buscando al hombre no el hombre buscando a Dios ¿pensó usted en eso alguna vez? no hay hombre en ningún tiempo edad que alguna vez haya deseado dentro de sí servir a Dios nunca lo ha habido su naturaleza es contraria a eso ahora él puede tener alguna clase de conceptos intelectuales por lo cual piensa que él cree en Dios pero cuando realmente cree en Dios llega a ser un convertido y una nueva criatura tan pronto como él cree en Dios pero él puede estar intelectualmente creyendo en Dios pero cuando él cree de corazón entonces él es un convertido y llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo cuando es un convertido de corazón no de su intelecto ¿están cansado? yo no tengo ni nada de cansancio ya está terminando sé que algunas más tienen que retirarse porque los maridos en la casa tienen que llegar a cocinar pueden hacerlo mi hermano no tengo problema aquí queremos los que están con sus maridos con su esposo y si mi esposa me dice que te hago y dame sopita hoy día le digo yo sopita significa un poquito de fideo de cayo de ángel mi hermano echarle un huevo para que se note más cotototo amén y después le echamos este asunto de no jengibre mi hermano ¿cómo se llama? púrcuma que rico mi hermano ay que contento y un pan ella hace dos panes también que es lo que más come uno es pan ¿está contento mi hermano? amén amén yo que mi esposa no te preocupa en hacer comida sí lo que lo que se haga más rápido eso está bien pero quizás que hermano dejaron su comida hecha entonces no tienen para qué preocuparse están contentos están alegres amén porque Dios es un Dios real y verdadero Dios nunca a ti y a mí no va a dejar a mí así que esta tarde mi hermano quiero decirte se nos ha pasado la hora sin darnos cuenta pero quiero decirte esta tarde no he sido yo hablando amén 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 si tú estás viviendo aquí esta mañana es porque Dios Dios quiere obrar en ti mi hermano no sigas más porfiado amén amén Dios le dé gracias yo le sigo leyendo porque tenía notado aquí yo en mi en mi bitácora leerles mi hermano hasta el párrafo 35 y recién todo en el 12 mi hermano así que significa que dos horas más estaría ahí amén y yo creo que con dos horas más ustedes se van a enojar mucho conmigo amén y quizás no van a soportar las dos horas más las dos horas de la mañana que han pasado con cuatro horas y le digo a mi hermano ¿qué le está pasando? nada me está pasando es que tiene que haber mucha hambre amén amén usted sabe que cuando está con hambre come un plato y come otro come los tallarines come la ensalada arrasa con todo amén así que cuando venga usted aquí a la iglesia venga orando amén y venga con hambre amén amén no hay mejor mi hermano que un matrimonio le diga a su esposa la esposa siempre le pregunta ¿cómo estuvo la comida? rica le dice con hambre todo se encuentra rico amén claro pues si el marido va a comer sin hambre ah está mal le deja comer el plato pero con hambre no va a dejar nada de comer y quizás va a tomar el pan y va a barrer el plato es como yo lo hago cuando me dan jugo este asunto de postre mire para el lado que no me no deja nada amén con hambre amén pero el marido o la hermana cuando nos tienen hambre todos lo encuentran malo amén cuando venga a la iglesia venga con hambre amén 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 y va a encontrar que la comida aunque sea el hermano habló dos o tres palabras la va a encontrar buenísima amén 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 y va a estar contento amén va a estar agradecido amén porque Dios le ha dado alimento amén 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 y Dios lo ha llenado amén amén y Dios lo cambie amén tenemos que encontrar esa vía con Dios amén así que Dios las bendiga a todos amén 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 Padre te damos las gracias amén 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 muy agradecidos amén amén no hay palabras para agradecerte amén 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 que esta es la última reunión que tendremos amén este 2017 amén amén y dentro de luego pasaremos amén 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 y cuando vemos la 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 numerología de Dios y vemos estos números y los sumamos por un lado amén nos da cinco y por otro lado nos da dos y yo decía Señor por un lado dos y sabemos que tienen que venir los dos mensajeros amén a Israel amén te pido Señor esta mañana amén amén que los que estamos aquí y que los que están descarriados amén los que están sin ánimo amén los que algunos han estado pasando por batallas amén amén por problemas amén seas tú animándolo Señor amén 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 seas tú sacándolo amén de todo cosa que le estorbe amén amén ayúdale Señor amén el hermano o la hermana que no puede pasar al hermano o la hermana sácalo de ahí Señor amén y hazlo madurar en tu palabra amén para que este próximo año no sea el mismo amén sino que tú seas ganando la batalla amén te damos las gracias amén te damos la honra te damos la gloria amén o nos sentimos contentos muy agradecidos amén porque tú nos no has dejado padre tú nos no has desamparado amén hemos sido llamados a tu reino amén hemos sido escogidos a tu reino amén y por lo tanto tú sacarás todo lo que queda de nosotros amén amén y permite que este año Señor prodigio y milagro sean hecho aunque hemos visto algunos prodigios algunos milagros pero escasos pero queremos verlos más en abundancia amén quiero verlos más en mi vida padre amén que yo sea un milagro para ti padre amén que se haya una vida tuya amén amén reflejando tu palabra amén amén te bendecimos te bendecimos amén te damos la honra te damos la gloria amén levantamos nuestras manos al Dios de la gloria amén le decimos no tenemos nada oculto Señor amén no tengo nada escondido en mi vida padre vengo aquí esta mañana tal cual soy señor amén oh padre pero necesito señor mirarte a ti padre amén y que tú llenes este año más y más este vaso padre que se haya estado vaciando tú lo llenes más con tu Espíritu Santo amén señor porque tu pueblo se encontró que al poquito tiempo que habían sido llenos estaban siendo perseguidos siendo atribulados siendo señor tanta cosa y ellos volvieron a orar para que tú lo rellenaras señor y nosotros estamos en la misma condición en este día padre estamos deseando que tú rellenes nuestras vidas rellenes nuestros corazones padre porque queremos servirte con más ánimo con más fuerza señor con más deseo padre que haya más perdón para mi hermano para mi hermana que haya más deseo de mirarte a ti señor de saber que el enemigo que ha usado al hermano o a la hermana no es mi hermano no es mi hermana es el diablo que se ha metido ahí padre pero deseo con todo lo profundo de mi alma de mi corazón que Dios limpie mi hermana o mi hermano de la misma manera que tú me limpiaste a mí señor oh te damos gracia te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza alábele mi hermano aleluya no se vaya hasta mañana como ha llegado mi hermano vayámonos a nuestros hogares mejores como hemos llegado lo iremos con corazones sinceros con corazones arrepentidos lo iremos dándote gracias gracias porque tú esta mañana has venido me has hablado me has corregido me has enseñado te doy las gracias porque tu amor es tan grande para conmigo que no tengo palabras para agradecer aleluya gracias 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 señor Gracias. Oramos, Señor, por los hermanos que van a salir este día, por los hermanos que van a viajar, Señor. Tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Oramos también los que no salieran extranjeros, Padre. Tu Espíritu Santo sea guiándole y guardándole. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te entregamos todo en tus manos, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros. Oramos por todos los hermanos que han estado a través de la red, internet, escuchándonos. Quizás algunos puedan parecer la palabra muy atroz, muy bárbaro, pero tu palabra es real y verdadera, Padre. Tu palabra es única, Padre, en nuestro género para hablarnos. Así que te damos gracias, Señor, porque cada uno de nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos. Que sea un verdadero resumen, Padre, de fin de año, para que al retirarnos nos vayamos aparejados. Así que te damos toda la gloria, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Saluda a su hermano, a su hermana. Saludos, mi hermano. Salud. Vamos a orar por nuestro hermano. Dino, Señor Jesús, te damos las gracias, porque Tú eres un Dios real y verdadero. Tú estás esperando nuestra decisión. Y te doy gracias por mi hermano Dino esta mañana. Él ha tomado una decisión contigo, Padre, fiel y verdadera, Padre. No permita, Señor, desde ahora en adelante, cuídalo, Señor. Tu Espíritu Santo sea bajando, llenándolo, Padre, para que Tu gracia, Tu amor y misericordia sea con Él, Padre. Te lo entregamos en Tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Padre, te damos las gracias. Oramos por nuestra hermana Gladys, que está aquí adelante. Tu gracia sea guiándola, Padre. Amén. Tu misericordia la ayude para que sea una buena madre. Amén. Amén. Tu gracia, Tu amor y misericordia, Tú eres el mismo de ayer, doy por los siglos. Amén. Te la encomendamos a Ti en Tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Cantamos, mi hermano. Y nos vamos, mi hermano. Amén. 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 Soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada es Padre del Cielo, duermo de gloria, en mi Padre para volveré. A mi casa volveré, a mi ciudad, a mi patria celestial, ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el Cielo, duermo de gloria, el reto a preparar. Soy de un linaje escondido, mi nación santa sin igual. Un pueblo que Dios adquirió, un sacerdocio sin igual. No pertenezco al mundo, vengo de un reino celestial, mi familia me está esperando. Volveré, a mi casa volveré. A mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadanos soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el Cielo, duermo de gloria, en mi Padre para volveré. Volveré, a mi casa volveré. Volveré, a mi ciudad, a mi patria celestial. Volveré, a mi patria celestial. Ciudadanos soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el Cielo, duermo de gloria, el reto a preparar. Ciudadanos soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el Cielo. Está en el Cielo, cuerpo de gloria, el reto a preparar. Ciudadanos soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el Cielo. Cielo, cuerpo de gloria, el reto a preparar. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Volveré, volveré. El Cielo, cuerpo de gloria, el reto a preparar. El Cielo, cuerpo de gloria, el reto a preparar. Amén. 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 Amén.